Los conocimientos científicos han aumentado en forma sorprendente. Los creyentes dicen que el profeta Daniel lo anunció más de dos siglos y medio antes como la única señal positiva de estos tiempos finales. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y se hizo el juicio en Nuremberg, muchos se preguntaron sorprendidos ¿Por qué el aumento del conocimiento no ayudó al hombre a ser más bueno y razonable? Albert Einstein y sus colegas se alegraron por los excelentes resultados en el tratamiento del átomo, pero también vieron el peligro del mal manejo atómico. Hoy nos alegra pensar que pasaron siete décadas y todavía no se ha desatado ninguna guerra nuclear. Mientras tanto, los científicos nos ayudan a vivir una vida más confortable. Los medios de comunicación anuncian inventos sorprendentes. Por ejemplo, ahora han logrado hacer un robot canguro que salta casi tan bien como esos animales. Pero no les ha sido fácil. Por los complejos movimientos que tuvieron que imitar, se vieron forzados a fabricar esta sofisticada máquina que les costó una verdadera fortuna en tiempo, en dinero y mucho esfuerzo mental. Esto nunca se hubiera podido lograr sin la obra de diseñadores tan inteligentes. Pero, ¿algún día llegará el hombre a fabricar uno como estos? Es posible que la imitación se aproxime mucho más, pero nunca que tengan vida propia y puedan reproducirse. Hay una teoría científica que, desde la publicación del libro Orígenes de las Especies por Selección Natural de Carlos Darwin en 1859, viene sosteniendo que la teoría de la creación no es científica porque nunca se ha podido probar la existencia de un diseñador inteligente. Darwin probó que la efigeza de las especies, como anunciaban algunos religiosos, no es real. El mismo tenía una Biblia, por eso sabía que la existencia de las razas humanas a partir de una sola pareja era prueba de que hay variación en las especies, y lo probó después en sus investigaciones viajando por el mundo. Pero Darwin llegó a una conclusión equivocada que nunca pudo probar, que ninguna de las especies animales y el hombre llegaron a la existencia gracias a un diseñador inteligente, sino por la casualidad y la competencia, generando con el tiempo todas las especies hasta llegar al mono, y de él al hombre a partir de los seres más simples. Después de un siglo y medio, la teoría que muchos tratan de presentarla como ciencia probada, sigue siendo teoría, y con un número creciente de hombres de ciencia que se le oponen, entre ellos muchos religiosos que también se han doctorado en ciencias naturales en las mismas universidades que los evolucionistas, señalando los errores del darwinismo. Ya hay varios estados en Norteamérica donde se discute si es conveniente que en las instituciones educativas estatales se permita la enseñanza de la teoría evolucionista impidiendo la teoría de un diseñador inteligente. Ninguna de las dos puede probarse de acuerdo con los cánones científicos actuales, por eso siguen siendo teorías. Se ha argumentado que la teoría del diseño inteligente tiene muchos defensores que creen en la Biblia, que no es un libro de ciencia, sino religioso. Es verdad, pero ¿por ser religioso tiene que ser anticientífico? Para decir esto, en primer lugar, hay que confirmarlo. Y en segundo lugar, ellos mismos lo han confirmado desde que enseñan como adelantos científicos un buen número de leyes naturales que la Biblia ya venía anunciando hasta tres siglos y medio antes sin que ellos le reconozcan el derecho de autor, como ser que la tierra es redonda y cuelga en el aire, el circuito de los vientos y corrientes oceánicas, que la grasa es perjudicial para el consumo humano, etcétera. Para que todos puedan entenderlo, señalaremos los argumentos básicos de ambas posiciones. Los científicos creacionistas se basan en que si en la naturaleza hay diseños que son inteligentes, estos tienen que haber sido creados por un diseñador inteligente. Esto es lo que enseña la vida real. Los científicos evolucionistas naturalistas creen que, contrario a lo que hoy vemos, esos diseños inteligentes no fueron formados por una inteligencia, sino por un poder inconsciente mediante la casualidad. Argumentan que si hay un reloj, es prueba de que hay un relojero, pero es antiscientífico creer que lo inteligente en la naturaleza fue formado por una inteligencia que no vemos. Lógicamente que si esto fuera verdad, nos llevaría a preguntarnos, ¿es que lo inteligente en la naturaleza sólo existe si su creador es ignorante como el azar? Además, si Dios no existe porque no lo vemos, ¿por qué tenemos que creer en ese azar de la evolución que es diferente y nadie lo vio, pero que aseguran que logró crear al hombre? Como ningún ser humano estuvo presente en la formación del mundo y de los seres que lo pueblan, los científicos creacionistas sostienen que el estudio de los orígenes es una investigación que nadie puede probar. Sin embargo, creen que es más razonable creer en la obra de un diseñador inteligente, pues en caso contrario, los científicos estarían obligados a rendir honores a un azar capaz de formar, sin ninguna conciencia, seres y diseños infinitamente superiores a lo que han logrado los mejores hombres de ciencia en los laboratorios más sofisticados. Si esto fuera cierto, ¿para qué estudiaron en universidades y recibieron títulos de ciencia cuando al hacer las cosas mediante la casualidad hubieran logrado muchísimo más? Los evolucionistas reconocen que esto no parece tener lógica, y el problema se agrava teniendo en cuenta que su teoría va contra la segunda ley de la termodinámica, que dice que sin una inteligencia todo se enfría y se descompone. Pero argumentan que hace muchos millones de años la condición de la vida pudo haber sido muy diferente, y por lo tanto con leyes y fuerzas creadoras diferentes. Los creacionistas sostienen que los seres que se conocen no tienen capacidades como para saber cómo transformarse en un homo sapiens, por lo tanto ese conocimiento tendría que estar en los mismos átomos de que están compuestos en los animales, la naturaleza terrestre y el universo. Esto explica por qué los evolucionistas finalmente caen en una especie de panteísmo que no es ciencia, sino una filosofía religiosa. Los evolucionistas dicen que la mayoría de los hombres de ciencia aceptan la teoría evolutiva y por lo tanto tenemos que creer que fue así. De esta manera una rama de la ciencia actual ha sido basada gracias al voto de la mayoría.